¿Cómo se ha convertido en apps.co y todo su equipo, su apoyo realmente ha sido fundamental en el porqué de estar acá? Nos ha permitido recibir capacitación y saber cómo poder escalar y llegar a todos los mercados con gran calidad y cómo nos pueden conocer desde redes, desde marketing de contenidos, bueno, una cantidad de herramientas que para nosotros era difícil escalarlo y darnos a conocer. Nos ha ayudado a enseñarle a los clientes a utilizar mejor la herramienta y que puedan realmente tener una mejor experiencia de usuario. Realmente son muchas las facilidades y herramientas que nos ha dado apps.co y todo su equipo de apoyo. Para nosotros Colombia Startup es una ventana de muestra de nuestro producto, de nuestra solución a todo el país. Realmente es muy importante saber que podemos mostrarnos a todo el mercado colombiano de que sí hay tecnología como la nuestra hecha en Colombia, de alta calidad, probada y realmente es una vitrina, una opción para que lleguen inversionistas nacionales e internacionales para escalar nuestra empresa a nivel nacional e internacional. Realmente es muy bueno estar acá.